Hola mis amigos y bienvenidos una vez más a este subprograma de Mientras el Mundo Gira. Como siempre les digo es una bendición el poder compartir con ustedes estos ratitos de doctrina, de acontecimientos, de sucesos y sobre todo de ocasiones muy especiales. Una de ellas es la que voy a estar tratando hoy, que ya desde el principio quiero decirle que le estoy dedicando este programa a todas nuestras madres. Las que están con nosotros, las que ya están con Dios y desde allí siguen rezando por nosotros. Le puse Madre Solamente Hay Una, así que ya saben el nombre del programa desde ahora. Y he querido precisamente tomar este tema para poderlo como disectar, pero de eso se trata el problema. Pero antes de eso yo siempre les agradezco mucho el que ustedes me dejen entrar y más ahora que voy a ir a celebrar con ustedes también el Día de las Madres. Que yo sé que las fechas no son unánimes para el mundo entero. Por ejemplo, en Puerto Rico estamos ahí mismo en el Caribe. En Puerto Rico, las Antillas Mayores, Puerto Rico y Cuba la tienen el segundo domingo del mes de mayo. La República Dominicana creo que es el tercero. Sé que no es la misma fecha. En Estados Unidos también es el segundo domingo de mayo. Después viene el Día de los Padres en junio, que es el tercer domingo del mes. Pero eso sí todavía, si algo se mantiene, hay cosas que han desaparecido. Y algunas que han perdido también mucho el sentido. Por ejemplo, la Navidad, de esto hemos hablado mucho, y lo que falta es que la Navidad ha perdido mucho su sentido porque se le ha quitado la esencia. Una Navidad sin Jesucristo no es Navidad. Pero hemos querido mantener la envoltura sin el contenido y eso trae muchas consecuencias que de esas hemos hablado anteriormente. Pero el Día de las Madres yo creo que todavía se mantiene de una manera u otra. Por supuesto, ya está muy comercializada porque quién no le va a comprar algo a su mamá y hacer el colmo. Pero podíamos todavía también ahondar un poco y saber que todo esto tiene una razón de ser. Lo importante es que vamos a celebrar nuestro Día de las Madres un domingo, otro domingo. Pero estamos en el mes de mayo, que es el mes de las flores, el mes del Día de las Madres y el mes de María, el mes de mayo. Y quiero, siempre hago la salvedad porque a veces como que confundimos, porque muchas veces dicen, no, pero no es octubre. Octubre es el mes del Santo Rosario. El mes de mayo es el mes de María, el mes de la Virgen María. No lo confundan. Claro, son dos meses muy marianos, ¿no? Pero se hace mucho hincapié al Rosario que nuestra Madre en algunas apariciones ha traído con ella. No todas. Por ejemplo, en la aparición, esa aparición tan importante, ¿no? En la Mariología y su efecto, que fue la aparición de la Virgen en el Tepeyac, ¿no? La que conocemos como Nuestra Señora de Guadalupe, ella no trae nada en las manos, ¿no? Y también, por ejemplo, las apariciones en Međugorje, ¿no? Ella no trae. Que yo sepa, no creo que trae, no. Ella viene como Reina de la Paz. Habla del Rosario, de la importancia de rezar el Rosario, pero no lo tiene con ella. En otros lugares, sí. La Lourdes y Fátima, ella trae físicamente el Rosario en la mano, ¿no? Bernardita hablaba de cómo ella lo desgranaba cuando estaba Bernardita rezándolo. Que ella no lo decía, porque no se va a estar rezando ella, ¿no? Pero que sí, cuando llegaba a la trilogía Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sí que lo decía, ¿no? Entonces, eso es el mes de octubre, pero en mayo no, en mayo es el mes de María. Y es muy a tono porque es el mes de las flores, el mes de las madres y el mes de nuestra madre, María. Así que, desde ahora, es un mes muy bonito porque es el mes ya, como toda la primavera, está en bloom, ¿no? El mes de las flores y qué mejor flor que ella, ¿no? Que es la rosa mística. Así que, ya desde ahora, muchas felicidades a todas nuestras madres, las que ustedes, los que tienen la dicha de todavía tenerla con ustedes físicamente, los que ya sabemos que está con Papa Dios. Yo le pido a mi mamá, ¿eh? Le digo, si tú oraste por mí aquí, intercede por mí en el cielo, ¿no? Para podremos reunir juntos en esa gran fiesta, en esa gran reunión que habrá en el cielo. Pero antes de comenzar, tenemos que hacer por rigor la oración al Espíritu Santo, porque sin Él no podemos. Así que, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre a lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya les dije el título de este programa de hoy, que está saliendo en el mes de mayo, por supuesto, y que yo quería hablar un poquito de la Madre. Madre, solamente hay una. Y hablar aquí un poco de lo que es la maternidad. Dentro de las cosas que ha sido salpicada por todo este liberalismo es el sacar a la maternidad de su contexto divino, en el sentido de que Dios capacita a la mujer para que pueda ser madre, ¿no? como producto de la unión de la mujer con la del hombre y en esa común unión que crean un nuevo ser. El fruto de su amor, fruto de su entrega mutua, conciben una nueva vida. Y esto porque el que es el donante de la vida, el autor de la vida, capacita al hombre y a la mujer para que puedan crear, ¿no? Es como yo soy el creador y yo quiero que alguien sea co-creador conmigo. Porque cuando un niño es concebido, el cuerpo, todo ese formato, ¿no?, de lo que somos, viene de mami, papi. Pero el soplo de vida, eso no lo dan ellos, eso lo da Dios. Porque fue lo que hizo al principio. Él crea a Adán y exhaló, hizo. Y sopló en él, hay que decir la palabra soplar, pero soplar es más viento común, o soplar las velitas. No, no, la palabra en hebreo es muy bonita, es el aliento, el aliento de vida. Lo que es el Espíritu Santo, aliento de vida. Y uno lo ve porque una persona, cuando tú estás con ella y ya se va a ir de aquí, fíjense, suelta. Y cuando uno es, lo aspira, expira y aspira, ¿no? Entonces, el que exhala ese soplo de vida en nosotros es Dios. Mi papá pusieron el cuerpo. Hay mujeres que, pobrecita, conciben y el niño está, pero muere en el vientre de su madre, ¿no? Pero la mayoría conciben la unión de él con ella y entonces se comienza esta gestación. Y es desde el principio, usted ve el corazón que hace pum, 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 pum. Que de ahí viene toda la triste realidad del aborto, ¿no? Todas estas personas tratando de defender lo que no tiene defensa, ¿no? Porque aquí volvemos. Ya la ciencia lo pueden ver. Hoy en día, cuando la esposa o la mujer va con su esposo, la ginecóloga o el obstetra, quien sea, dice, quiere verlo, quiere escucharlo. Y yo tenía, que ella es un monaguillo, ella tiene su bebito precioso. Yo me acuerdo cuando a ellos me trae la fotografía, ¿no? Como tú ves, ya no, y sobre todo, yo no estuve, pero dice que yo sentí el corazoncito de mi hijo, ¿no? Y digo, no voy nada más que a mencionarlo. Pero digo, ¿cómo es posible que esta gente lo niegue? ¿Cómo es posible que gente que se dice católica pueda querer intervenir y finalizar eso, no? Es una aberración, señores, es una aberración. Y esto no es cuestión de que es algo más, ¿no? Esto está en el mismo núcleo de lo que es nuestra relación con Dios como creador y criatura. Y ahí es donde entra la madre, ¿no? La mujer, su capacidad para ser madre, ¿no? Y yo creo que toda muchacha, diría normal, lo realice o no lo realice, pero tiene en sí misma, lo atesora, el deseo o por lo menos la capacidad, reconocer la capacidad de ser madre. Inclusive una religiosa, fíjense que en muchas órdenes religiosas, a la religiosa, a la religiosa se le dicen dos o tres cosas, nombres, hermana, sor, que es lo mismo, porque la palabra sor, sor, viene del latín, ¿no? Entonces es hermana, ¿no? Frater, sor, y en italiano sorella, ¿no? La hermana. Y entonces del latín viene la palabra sor, como viene la palabra fray, hermano, hermana. Y en muchas órdenes religiosas, la religiosa es la hermana, la sor. Pero en muchas órdenes religiosas también, ya la religiosa profesa, la que ha hecho votos solemnes, ya se ha hecho esposa de Cristo, asume el nombre de madre, la madre fulana, la madre tal, y es un nombre que tiene peso, porque ahora es madre de niños, de adultos, de enfermos. O sea, que aún lo asume la vida religiosa, el ser madre, porque lo tiene dentro, lo único que lo proyectan algunas madres, lo son biológicamente, pero otras espiritualmente. Y no solamente la vida religiosa. Una mujer que adopta y lo tiene en sus manos chiquitito, un bebito, y cuando muchas veces el muchacho o la muchacha, ¿no?, han tenido, y hoy los expertos en conducta dicen que se le debe decir al muchacho o a la muchacha que ha sido adoptado, lo que se le debe decir, porque la vida da muchas vueltas y no es bueno que de pronto encuentre la verdad, porque usted no sabe, el mundo, el mundo uno lo ve muy grande, pero el mundo es un pañuelo, el mundo es muy pequeñito. Y un día por una razón o algo así, le quedaba una carta, un papel, lo que fuera, y puede haber grandes problemas en esto, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dijiste, no? Y yo tengo, conozco personas que inclusive han creado toda una historia y no es verdad, fue la persona que fue adoptada, pero eso es cada uno. Yo le digo que inclusive hoy expertos en conducta humana dicen que cuando uno es adoptado se lo deben de decir, yo lo dejo ahí. Y la persona, mucha, cuando encuentra la verdad, su madre biológica, casi se le llama, dice, sí, esta es mi madre biológica, pero mi madre es furana de tal, ¿no? Y no solamente de la madre para su hijo adoptado, sino ser su hijo, ser su hijo, ella nunca, una madre madre nunca, aunque haya adoptado, va a estar que sea, no, es mi hijo, lo tienen y lo aman, y no, y es que no, es que no, para el de afuera puede hacer esta, como se dice, estas distinciones, pero la persona, tanto el muchacho, el hijo, como la madre no lo tienen, porque el ligamento, hay un nacimiento que no es biológico, pero es espiritual y afectivo, y a unos niveles que uno ni puede explicarlo, ¿no? Yo tengo una anécdota, yo creo que la dije en un programa, o puede ser que lo dije en, creo que fue, lo dije en una homilía, o algo así, dicen en él, porque es un, una de esas anécdotas que me han pasado, y fue una persona que estuvo con nosotros en el movimiento damasco, ¿no? Él, el muchacho, un muchacho encantador, de raza negra, un negro hermoso, siempre estaba, pero de punta en blanco, simpático, y él, los padres se lo dijeron, que él era adoptado, pero que él, esos eran sus padres, y había mucho contraste, porque él era negro, y sus padres eran blancos, de rudo, de o azul, pero él nunca, nunca tuvo complejo, ni nada de eso, pero en un momento dado, él quiso saber quién era su mamá, y su mamá, la que la adoptó, vino a verme, dijo, padre, mire, tengo esto, ¿qué hago, no? Le digo, pero su mamá vive, sí, sí, vive, y aquí en Puerto Rico, sí, vive aquí en Puerto Rico, pues mira, díselo, esto es parte de su realidad, y entonces le digo, sí, padre, lo que pasa es que su mamá es prostituta, y ella cuando se vio en cinta, con nobleza, no lo quiso abortar, sino que lo entregó en una institución, y mi esposo y yo adoptamos, ¿no? Entonces le digo, no, tienes que decírselo, porque esa es parte de su realidad, acompáñalo, porque es mejor que lo sepa por ti, que lo sepa por alguna de estas cosas que suceden en la vida, que la gente llama casualidad, y yo no creo en casualidad, y yo creo que todo está dentro de un plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y él fue, él fue a este lugar que ya no existe, pero fue un gran prostíbulo, y él entró y le digo, era un negro lindo, hermoso, hace tiempo, yo no sé, baño, pero, y siempre era muy, no era, no era baño, es que siempre estaba oloroso, bien vestido, estudioso, él, sé que se casó, lo último que supe era que era contable, que tenía tres niños, ojalá un día me pueda, después se estaba hablando de más de 30 años, y él entró, y cuando entra, se sabe, un prostíbulo es un prostíbulo, yo he entrado con un prostíbulo, pero más o menos, uno lo sabe, te pone que es película, y se acercó, esta mujer, porque después estuvo hablando conmigo, él me hace esta historia, la mamá me la hizo, pero, pero él me lo hizo, ¿no? Y me dice que llegó esta mujer, muy bonita, y le dice, que hola, un nuevo cliente, bueno, lo que sucede allí, ¿no? Y él dice, no, yo, yo vengo, yo no vengo a nada, sino vengo a buscar a fulana de tal. Y le dice, ah, pues mira, esa soy yo, entonces, él le dijo, yo soy tu hijo. Ella se sorprendió un poco, se fueron a la barra, ahí se tomaron una cerveza, y fue, dice, que era una conversación tan hermosa, que él la necesitaba, porque le dijo, yo pasó esto, esto y esto, y esto, esto es lo que yo hago, pero yo no podía quitarte la vida, porque la vida tuya era la mía, y yo no podía acabar contigo, porque acabar contigo era acabar conmigo. Y yo estoy muy feliz, tus padres, entonces él habló, dice, tú tienes una bendición. Bueno, aquello fue increíble, y él dice que le diera un abrazo, y cerró un capítulo, y aquí vengo, hablando conmigo, dice el padre, Willy, yo le doy gracias a Dios, pero yo sé ahora quién me parió, yo, pero mi mamá es mi mamá, la que ha estado conmigo durante toda mi vida, mi trayecto, la que me ha traído hasta aquí, mi madre es fulana de tal, la que lo adoptó, aquella lo que me dio fue a luz. Y esto es muy importante, muy importante, porque muchas veces a la palabra madre se le dan unos matices, se le quita y se le pone, no, madre solamente hay una, no necesariamente la que me pare, porque ya de eso se ha encargado el mundo de llamarle madre biológica, sino aquella que me amamanta, pero no solamente con una parte de su cuerpo que me alimenta, con la leche materna que es la mejor que puede existir, sino la que se da para mí. Esa es, esa es, y en ella, en ella yo encuentro lo que todos encontramos en una madre, que es ternura, aceptación incondicional, acompañamiento, yo siempre digo un amor incomparable, yo, mi manera a veces que me imagino las cosas, esto es mi cosecha, yo digo que un día Dios se dio cuenta de que al hombre le había dado muchas cosas, y es verdad, para nosotros cosas se nos dan muy fáciles, la mujer tiene muchas más difíciles, la misma anatomía, todos nosotros, toda nuestra sexualidad externa, la mujer toda es interna, una muchachita, yo la vi por mi sobrina, cuando salen de niña para señorita, algunas sufren muchas, mi sobrina le daba unos dolores de cabeza, pobrecita, y el varón lo que empieza a tener es pelo, más nada, empieza a salir de pelo, brazos, la cara, lo que fuera. No tenemos ningún dolor de nada, algo que, perdón, no creo que sea nada malo, pero el mismo ir al baño para una mujer, especialmente el número uno, la mujer tiene, yo he estado con ella a veces en América Latina, ahora ella no se ve tanto, pero tomemos lugares, que había que ir al baño, yo me acuerdo, no voy a decir el nombre del país, pero un país muy desarrollado, y cuando parábamos en esos lugares, que hay de todo, cafetería y todo, íbamos a los baños muy bien, pero en el baño, lo que había era así de mármol y todo, pero había un hueco, un hueco, y me acuerdo una vez de una señora pobrecita que se cayó, y tuvimos que entonces ahí en un lavamanos, pobre, ay que horrible pobrecita, porque había que tener su equilibrio, el hombre no, el hombre es parado, o sea, que muchas cosas tenemos unas ventajas, y yo digo, yo me imagino, estoy hablando en ficción, pero así yo más o menos, que Dios digo, se me fue la mano con los hombres y las mujeres, pero voy a compensar, voy a compensar, y le voy a dar a la mujer algo muy mío, un amor incondicional, un amor que va más allá de todo, es el amor de una madre, y nadie nos quiere como una madre, hay los papás, hay padres que, pero en regla general es una madre, para las madres siempre somos los mejores, los más lindos, los más fantásticos, la dulzura de una madre es tremenda, y lo vemos, lo vemos, cuántas madres cuando han tenido a su hijo, ha tenido algún tipo de limitación, etc., y su marido la ha dejado sola, y esa mujer con su nene para arriba y para abajo, yo por lo menos así en la mente, tengo como cuatro o cinco, con sus hijitos, los traje, yo tengo uno en la parroquia, que él es autista, pero bastante severo, ¿no? Y ella con su gordo, como dice, es que, y tiene más hijos, adultos, pero digo, es que está la madre, la estamos viendo, ¿no? Y todo esto nos debe hacer respetar la maternidad, que hoy en día es como un juego, como algo tan, quiero ser madre, me voy a fertilizar, no sé cómo, voy a, un vientre alquilado, no, hermano, como un vientre alquilado, no, no, eso, es que yo digo, pero usted lo sabe, esto es fruto de todo un proceso, o sea que quiero a otra, yo quiero tener hijos, pero no quiero tener marido, pero esto es parte de un plan divino, y vamos a ir al principio, porque en este libro es que está, por no tomar este libro en serio, estamos como estamos, porque aquí está la verdad, y es una verdad absoluta, no es relativa, por lo tanto, ¿cómo fue que fue? Primeramente Dios vio que aunque tenía animales a su disposición, a cual Adán le había dado nombre, se sentía solo, y entonces saca del hombre, saca del hombre a la mujer, para que el hombre, porque la saca de aquí, de donde está el medio, hasta aquí el hombre, lo sacó de la mitad, para que fuera su complemento, y la frase de Adán, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, qué cosa más linda, por eso el hombre dejará a su madre y a su padre, y se lo hará a su mujer, y los dos serán una sola carne, entonces, y le da la potestad, entonces ya una vez que está Adán y está Eva, los bendice, no solamente han salido de sus manos, han salido de su mente divina, han salido de todo lo que es como Dios, sino que los plasma, los hace, y los hace imagen y semejanza suya, hay una diferencia entre la creación de los animales y la creación del hombre ser humano, hombre y mujer, pero que arriba de eso los bendice, pone lo de él en ese ser, lo trae para que sea co-creador con él, si él acaba de crear todo, inclusive al hombre y a la mujer, le va a dar la capacidad para que continúen hombre y hembra, para que continúen ellos llevando a cabo lo que él ya hizo, o sea, si él creó al hombre, lo creó del barro, estamos siguiendo la relación bíblica, el relato bíblico, pero ahora, ven acá, ven acá, que yo a ti, y a ti Eva, ven acá, ven acá, que yo los voy a incorporar, y los voy a capacitar, para esto que yo he hecho con ustedes, ustedes lo vayan haciendo con la unión, que ustedes van a tener, que es la reproducción, o sea, los crea, los bendice, y ahora dice, ahora vayan y reproduzcanse, le da la capacidad para que ellos sigan lo que él ha creado, no sé si usted se ha puesto a pensar esto, porque él dijo, yo voy a seguir creando, no, yo daré el aliento de vida, pero lo que es el formato, la evolución de lo que empieza una célula, que con el semen del hombre, el ovario, todo esto, que lo puse ahí, para que ustedes sigan lo que yo he empezado, esto es muy serio, esto es una colaboración directa con Dios, y ahora resulta que yo no, porque si yo tengo esperma, que no sé cosas, espermatozoide de aquí, que de una probeta, que lea a fulana el vientre, para que ella, ¿qué es eso? Entonces claro, después decimos, porque yo le pregunto, supongamos que yo nací de un vientre alquilado, ¿qué yo hago el día de las madres? Si yo era de una probeta, en un laboratorio, bueno, ir al laboratorio allí, a llevar unas flores, una cosa a las enfermeras, o al médico, porque ese es el lugar, es que al quitar la razón, el motivo primario, el origen de todo esto, lo estamos haciendo mucho daño, porque un niño que no puede visualizar, y sobre todo, tener la presencia de su madre, esto trae unas situaciones muy, y muy graves, porque el psiquiatra y el psicólogo más liberal del mundo, tiene que estar de acuerdo, con que para que uno pueda crecer saludablemente, uno tiene que tener a su mamá, y a su papá, porque solo el modelo va a seguir, y si yo tuve una madre, y tuve un padre funcional, usted se come el mundo, ahora sí, ¿quién es mi mamá? No sé, un vientre alquilado, imagínese usted, qué falta de identidad, entonces, mi papá, ¿quién es mi papá? Alguien que puso, alguien que se prestó, y todo esto hermano, la gente no lo ve, como que no lo ve, cuando madre solamente hay una, la que me concibió, la palabra es, ahí está clave, la que me concibió, claro que si es un vientre alquilado, eso no es, porque esa no me concibió, eso fue metido ahí, porque lo que tiene ella, no es de mi papá, es algo que se puso ahí, o sea, no es lo mismo estar en una probeta, o en algo alquilado, que yo soy producto de mi mamá, y mi papá, que en un acto de amor y de entrega, me crearon, pusieron todo de ellos, y el amor fue tan grande, que comenzó, en mi mamá, una nueva vida, dentro de ella, por, proceso, y por cooperación de mi padre, es hermoso hermano, es hermoso, si se hace bien, si se hace con Dios, y para Dios, vamos a un receso, y venimos enseguida, como siempre, tengo aquí, la palabra de Dios, y el texto, que voy a compartir con ustedes, en esta ocasión, yo me imagino, que algunos de ustedes, ya saben cuál va a ser, Juan capítulo 19, versículos, del 25, al 27, vamos a leerlo, porque es muy lindo, estamos, en momentos, más culminantes, de la vida de Jesús, el gran momento, para eso, para eso, ha venido al mundo, de hecho, lo dice, y el evangelio de Juan, ahí es donde se realiza, ustedes saben, que los evangelios, de Lucas, Mateo y Marco, tienen una cronología, ¿no? Le hace el niño, predica, etcétera, el evangelio de Juan, se ha escrito, como si fuera, todo en un día, y por eso, en ese evangelio, en varias ocasiones, desde el principio, a las bodas de Caná, nosotros escuchamos, la frase, la hora, famosa hora, mi mujer, no ha llegado, mi hora, y la hora, y la hora, esa hora, es que, en la cual, yo sea levantado, en lo alto, y atraiga a todos, hacia mí, que es el momento, de la crucifixión, por eso, si bien, es un momento, terrible, crudo, cruel, es el momento, más glorioso, porque él ha venido, para rescatarnos, estábamos presos, estábamos cautivos, por la muerte, aquí no había futuro, de nada, y él, rompe las cadenas, de la muerte, las puertas del cielo, estaban cerradas, abre las puertas del cielo, y comienza, todo este tiempo, ¿no? un tiempo mesiánico, un tiempo, donde el Mesías, nos ha liberado, y, está todo este recuento, como llegamos, hasta el monte Calvario, como lo han crucificado, quien está a un lado, quien al otro, y, en un momento dado, Juan es el único, que lo tiene, Marco, Mateo y Lucas, no tienen esta parte, pero, Juan sí, porque Juan, escribe el evangelio, y Juan estaba allí, y dice, que, el capítulo 19, el versículo 25, ese, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, fíjense que, inmediatamente su madre, y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena, o sea, tenemos tres mujeres, y un hombre, cuando Jesús, vio a su madre, dos veces, y junto a ella, al discípulo, al discípulo, a quien él amaba mucho, dijo a su madre, tres veces, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde entonces, ese discípulo, la recibió en su casa, es tan lindo, este recuento, la tradición cristiana, desde el principio, del cristianismo, desde el mismo momento, ha visto en Juan, a todos nosotros creyentes, algunos hermanos cristianos, no todos, pero algunos dicen, que nosotros no nos hemos inventado, todo esto de la virgen, etcétera, pero es que nosotros vamos, a la tradición, que es muy válida, ha llegado a nosotros, lo que hicieron los hermanos, los que estaban allí, los que estaban allí, y la tradición, que aunque no esté escrita, pero también es oral, y es parte de la vida, de la iglesia, ya desde ese momento, Juan la va a tener con ella, y Juan se la lleva, con él a Éfeso, por eso los que han ido, a Turquía, van a Éfeso, y ahí está la famosa, casita de la virgen, que es un parque forestal, es un parque nacional, pero el gobierno de Turquía, ha tenido a bien, de darle ese pedacito, que es precioso, a la iglesia, y pertenece a la iglesia católica, dentro de este parque, este es un parque nacional, y ha sido algo muy, en iglesia más gracious, con mucha, me parece una grande gentileza, porque la tradición dice, que allí vivieron, porque la tradición dice, que Juan va a fundar, en esa iglesia, y nació menor, por esa parte ahí, ¿no? Y después, vuelven a Jerusalén, donde ella, donde ella, muere, ¿no? La muerte, una muerte muy particular, porque no, no va, a sufrir la corrupción, de la muerte, porque ella fue, preservada del pecado original, y el pecado original, una de sus consecuencias, es que, se corrompe el cuerpo, se pudre el cuerpo, ¿no? Porque nosotros, no íbamos a descomponerlo, ¿cómo iba a ser? Íbamos a tener un cuerpo glorificado, una vez que, tuviéramos una muerte física, ella se duerme, de hecho, los hermanos nuestros, ortodoxos, no, no tienen, tienen, son muy marianos, yo diría que los ortodoxos son más marianos, que nosotros los católicos, pero, ellos, a esta fiesta, le llaman, la dormición, de la evidencia, que se durmió, que se durmió, y que, no estaba ahí, y, es que Cristo se la lleva, y está en cuerpo, también, por eso las apariciones, porque ella está en el cielo, en cuerpo, y por eso se llama, la asunción de la Virgen, que es un dogma de fe, pero ya, ya tenemos, entonces, a quien nos dieron como madre, ahora está en el cielo, como, como madre, y así como ella, fue cuidada, por Juan, hoy la iglesia, que está compuesta, de los apóstoles, uno de los cuales, fue Juan, sigue cuidando, su memoria, y la sigue queriendo, como lo que ha sido, nuestra madre, y desde el cielo, ella, que está allí, sigue cuidándonos, a nosotros, como madre, por eso el Papa, Pablo VI, la nombra, madre de la iglesia, porque, esto es un cuidado mutuo, ¿no? Juan va a cuidar de ella, pero ella va a cuidar de Juan, Juan la va a acompañar, pero ella va a acompañar a Juan, y yo diría, no solamente a Juan, sino a todos los apóstoles, porque en Pentecostés, hay un dato, que muchas veces, no se repara en él, estaba allí, todo el mundo, los apóstoles, con María, la madre de Jesús, cosa rara, porque en este momento, aunque son ya discípulos de Cristo, pero, son judíos, y los judíos no rezan, los hombres con mujeres, pero, el día que están, en el aposento alto, donde fue la última cena, ahí están reunidos, un lugar muy significativo, para todos, especialmente, para los apóstoles, están ellos con María, la madre de Jesús, y ahí viene, el Pentecostés, ahí nace la iglesia, y aquellos hombres, amedrentados, miedosos, cogen una fuerza, que salen para la calle, en plena mañana, a hablar, y se convirtieron, no sé cuántas personas, etcétera, y quién está ahí, la madre, la madre, la madre, de una iglesia naciente, por eso María, es madre de la iglesia, porque si María estuvo en Belén, donde nace Jesús, el Emanuel, es Dios con nosotros, María está en Pentecostés, el día que nace la iglesia, por lo tanto, es madre de la iglesia, entonces, vemos aquí, esta maternidad, de alguien, que Dios pone, en el plan de salvación, y que nosotros, nos orgollecemos, María madre, María madre, es el hombre tan lindo, María madre, madre nuestra, madre de la iglesia, donde las madres, se ven como madres, de hecho, yo he estado tratando, pero no lo logro, he ido dos o tres veces a Chicago, y no lo he logrado, porque de hecho, yo tengo una virgencita, una señora limpiando, me la rompió, hace varios años, pero yo la pude ahí pegar un poquito, pero he ido, he ido a Chicago, y supuestamente en Chicago, me acuerdo que cuando me la regalaron, y es Chicago, no estoy equivocado, es Chicago, Estados Unidos, me la regalaron, y me dijeron, padre, esto es un santuario, que se llama, María, madre de las madres, y es muy bonita, porque, la imagencita, es así, entonces se ve, a María, con el niño, pero entonces, este manto de la vida, como va bajando, y arropa, a una muchacha, a una mujer, con su niño, madre de las madres, es precioso, y aquí está esto, y sigue hablándonos, sigue hablándonos, y aquí ahora, tengo que hacer mención, y voy a ponerlo en pantalla, cuando ella se encuentra con Juan Diego, Juan Diego, quien tienes a su, a su tío Bernardino, el pobrecito, él, quiere ser obediente, y todo, pero su tío, le dijo que buscara un sacerdote, porque estaba muy enfermo, y él quiere, pero, tiene miedo, porque no quiere desobedecer, a la niña, ¿no? Entonces, se va por otro lado, y la Virgen, se le encuentra, por el otro lado, y miren, qué cosas más dice, él dice, la Virgen, le dice a Juan Diego, oye, y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, no dejes, que nada te asuste, ni te aflija, que no se turbe tu corazón, y aquí, esto es para, Juan Diego, para ti, para mí, que estamos siempre llenos de miedo, con todo lo que está pasando en el mundo, y miren lo que dice, nuestro ministro, lo que dice madre, no la Virgen de Guadalupe, mamá, nuestra madre del cielo, lo dijo, allí, en el Tepeyac, pero no era la Virgen de Guadalupe, era la madre, que se aparecía, que después va a ser, Guadalupe, pero como puede ser, Altagracia, como puede ser, Milagrosa, como puede ser, el Carmen, dice, no estoy aquí, yo que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no estás por ventura en mi regazo, hermano, que cosa más linda, es que eso es para México, y para el mundo entero, porque aquí, está definiéndose ella como la madre, y fue para México, y fue para todos los países, y yo les pregunto, si en este momento, esta declaración de amor incondicional, por parte de la Virgen, a Juan Diego, al Tepeyac, no la necesitamos escuchar, todos nosotros, hispanoamericanos, europeos, asiáticos, todos los que vivimos, en Oceanía, todos los que vivimos, en Europa Oriental, yo les pregunto, si nosotros, no tenemos necesidad, de volver a encontrarnos, con el amor incondicional, de una madre, que en este momento, no es cualquier madre, porque es la madre de Dios, y nuestra madre también, y digo esto, porque hay que orar mucho, para que las jovencitas, entiendan lo que significa, ser madre, vamos a empezar por ahí, que tengan orgullo, que usted mañana, tenga hijos, no tenga hijos, pero usted está equipada, para tener hijos, usted está señalada, para ser hijos, que nosotros, no nos dejemos confundir, con todas estas, aberraciones, no tengo otra palabra, de que un hombre se opere, pero mire, usted podrá quererse operar, y todo, pero usted nunca va a ser madre, porque usted no fue, hecho por Dios, para ser mujer, usted fue hecho para ser hombre, que usted se siente, con todas esas cosas, que dice, yo no voy a entrar en eso, ahora, no quiero, no quiero, este tema es muy lindo, para hablar de otra cosa, pero usted no está equipado, y estará en todo lo que usted quiera, inclusive están haciendo una cosa, que para que sea más aberración, un hombre, una mujer se hace hombre, para que entonces, ella se insemine, lo que fuera, entonces, queda encinta, entonces, como él se hizo varón, entonces, para que diga, pero es una cosa, que usted no sabe, lo que estamos haciendo, y por mucho, que usted quiera, con todas las alteraciones, que hagamos, no, no es lo mismo, no es lo mismo, porque no es el original, y podremos hacer, unas composiciones, alteraciones, podemos hacer, algo muy lindo, con la novena sinfonía, de Beethoven, pero no es la original, y eso pasa mucho, cuando usted dice, pero mira, tal cosa, pero es la original, no, ah, bueno, pero es que no es igual, si en el arte, y en la moda, y en las cosas, en los escritos, la gente dice, pero este es el original, y hay mujeres, que son el original, y aunque usted quiera, no es el original, inclusive, fíjense, que mi mamá, esta mujer me parió, pero no me hizo su hijo, por razones que sea, mi mamá, fue la que me crió, la que me amantó, y me hizo el hombre que soy, esta es la original, ah, pero esa no fue la que te parió, me parió, punto, pero no fue, la que me hizo, quien soy, por lo tanto, en este caso, la original, es esta, la otra me parió, punto, y se acabó, y yo creo que, en este momento, tenemos, y, segundo, reconocer a nuestras madres, que últimamente, los asilos están llenos de madres, que se gastaron, y ni con el celular las saludamos, casos de horror, y voy a decir algo, con mucho respeto, por favor, ustedes me conocen, pero yo creo que, no hay ninguna, frase más hiriente, y más dura, que hay gente, que te pueda hasta matar, cuando uno le diga, chico, tú no tienes madre, y qué quisieron decirte, tú no tienes sentimiento, tú no tienes, tú no tienes alma, tú no tienes, porque el que te digan, eso, significa que tú no tienes, lo más básico, que tiene que tener un ser humano, ese es un desmadrado, ay Dios mío, Dios nos ampare, pero por qué te lo dicen, porque tú no tienes piedad de nadie, tú no tienes sentimiento, para con nadie, tú no tienes amor, para nada, ni para nadie, el mundo, y no estoy hablando aquí, nada de religioso, estoy hablando de gente, que dice, ese es un desmadrado, ese no tiene madre, y por qué te lo están diciendo, averigua por qué, por con una conducta, totalmente negativa, violenta, sin ninguna, sin ninguna preocupación, para el otro, y por el otro lado, que alguien dice, ay mejo, qué bien se ve, que tú tuviste madre, porque, porque ven en ti, esos rasgos, que son tan impresionantes, que un hombre los tiene también, porque en el antiguo testamento, especialmente los salvos, te habla de, de que Dios es madre, y es padre, como una gallina, cuida, y a su pollito, así, el padre, Dios nos cuida, a nosotros, porque el hombre tiene, por el mismo hecho, de que nacimos de una madre, tenemos esa capacidad, de ternura, de protección, pero lo que vivimos, de nuestra madre, honrar a tu madre, cuidar a tu madre, tenerla, porque hermano, quiero que sepa, que cuando la madre de uno, no está, no te deja, de pasar momentos, que uno pudo ser más, yo se lo digo, porque yo creo, que yo con mami, traté siempre, de ser, lo más cariñoso, yo le amaba, dos y tres veces al día, ¿no? Pero, a veces, si yo hubiera sido, un poquito así, un poquito asado, claro, yo creo que, tampoco voy a culpabilizarme, de algo que no hice, pero, te empieza como, porque uno se da cuenta, lo que uno, lo que uno perdió, y madre, solamente hay una, no hay reemplazo, habrá una mujer, mis mujeres, que es mi esposa, maravillosa, es mi hija, que es una maravilla, pero no, 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 eso no tiene reemplazo, y eso como, algunas cosas de la vida, que te dice, mire, cuide ese carro, porque ellos no lo hacen, ahí no hay reemplazo, para eso, y como eso, muchísimas cosas, y yo los dejaría, ¿verdad? O sea, ahora viene el día de las madres, yo digo, cuando usted, llegue el día de las madres, usted piense en ella, aún usted, la voy a llevar aquí, pero ella quiere ir ahí, le voy a comprar aquello, pero ella se va a poner lo que usted le compre, porque si es el día de las madres, ella coge, a lo mejor dice, no, 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 mami, mami, le encantaba cocinar, y yo me ponía tan bravo, o sea, mami, el día de las madres, vamos a decir, no, no, Willy, no, yo quiero que todo el mundo venga, yo voy a preparar una comida, digo, no, porque estudias, y tú no puedes estar metido en la cocina, dice, Willy, eso es lo que a mí me gusta, que vengan los muchachos, que vengan, y yo no lo entendía, pero es que ella era feliz así, no, ella era feliz así, y entonces pues, entonces lo que decía, bueno, ok, vamos a hacer esto, y le decía a mi hermana, vamos a, pero ella, si era su día, ¿por qué? Pues claro, en mi mente, si usted, un día vamos a llevarla aquí, vamos a decir, no, 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 papito, no, no, papito, no, que todo el mundo venga, que yo quiero, los niños, porque ella era así, ese era el día de las madres, entonces nosotros, bueno, pero nosotros vamos a fregar, ok, que también se metía, ¿entiendes? Pero, no, ¿entiendes? Yo creo que, tenemos que pensar un poquito, porque al fin y al cabo, usted y yo, ¿cómo llegamos aquí? A nosotros no nos trajo la cigüeña, mami no se llamaba cigüeña, y tu mamá no se llamaba cigüeña, así que a nosotros no nos trajo la cigüeña, a nosotros nos dio a luz, nuestra madre nos trajo a la luz, y nos crió, y nos amamantó, y nos acurrucó, y estuvo ahí despierta a las horas más indecentes de la noche, ¿no? Y lloró con nosotros, y con tantas historias que cada uno tenemos, y se alegró con nuestros éxitos, y lloró con nuestras caídas, y nuestros errores. Y como decía mi querido padre, que Dios me lo bendiga, porque si estoy hablando de usted de esto, tiene mucho que ver él. Me dice, que yo no me entere que usted ya ha hecho sufrir a su madre, porque padres sabemos mucho, madres solamente hay una. Y aunque yo creo que padres, hay muchos, pero el padre también es padre, y cuando llegue su turno también hablaremos de ellos, que también tienen un papel sumamente importante, y padres solamente hay uno. Pero es que mi papá nació de una mujer también. Eso lo tenemos todos en común, ¿ves? La maternidad toca a todos, porque todos nacimos de una mujer, que por habernos dado a luz, es nuestra madre. Que Dios nos bendiga, que en María todas las mujeres encuentren su vocación de madre, que en María toda mujer respete la capacidad que tienen de ser madres, que en María la maternidad adquiera la divinidad que tuvo María, porque María tuvo una maternidad divina, porque fue preservada y fue virgen, que antes, antes, en y después del parto. Pero a lo mejor la mujer no tiene eso, mi mamá no tuvo eso, pero había una divinidad, porque dentro de ella nací yo, Dios puso su soplo de vida, yo nací de ella, y hubo una conexión, que es la que uno tiene con su madre, y esa fue la conexión que tuvo Jesús con María. No tenemos, no pecamos de nada cuando decimos que sí, y espero que sí, que Dios nos conceda estar en el cielo. Yo creo que cuando miremos a Jesús, pero si son una copia, porque si Jesús es humano, tiene que tener un DNA. El Espíritu Santo no tiene DNA. Así que todo lo que tiene Jesús físicamente, de donde vino de su mamá, los ojos, la oreja, sus rasgos, todo, todo, todo eso. Así que verlo a él y verla a ella, por eso esa frase talida de Luis Monfort, que decía, todo a Jesús por María, y toda María para Jesús, pero María, madre, madre nuestra, madre de la iglesia. Así que con ella terminamos, y recuerden que siempre nosotros estamos aquí para ustedes, y estamos ya casi para el último, escribiendo ya lo último, para que se pueda montar con nosotros en el peregrinaje, para Tierra Santa, que allí veremos la iglesia de la adormición, todo esto, y después vamos para Međugorje, que vamos para Yugoslavia, y ahí está la madre, que va a estar visitando, y ahí estaremos en ese lugar, que es un pedacito de cielo, y ahí se puede conectar con Vanessa Horta, en el 939-219-2105, ya estamos caídas, todavía estamos al final, pero ya estamos para cerrar el grupo, y escríbanos a mundogira.com, y también visite nuestra página web, que es www.parroquiasantabernardita.org, o nos puede ver en YouTube, Santa Bernadita TV, o llamando también a la Parroca Santa Bernadita, para cualquier duda, o información que usted quiera, al 787-762-0375, y también la página de Facebook, que es facebook.com-padrewilly, y no se olvide de nuestra convivencia, que está ya, 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 para darse, que es la convivencia de renovación y evangelización, que tenemos todos los años, el tercer fin de semana, el Día de las Madres, el otro fin de semana, es la convivencia de renovación y evangelización, llame a la parroca, porque si usted viene de afuera, tenemos hospedaje para nuestros peregrinos. Bueno, hemos llegado, que es del 17 al 19 de mayo, así que, quiero ir, porque es una feria de fe hermosa, está en el número 35, Bodas de Perla. Bueno, hemos llegado al final, ustedes y yo tenemos un trato, una alianza, yo rozo por ustedes, ustedes rezan por mí, y juntos por el mundo, que Dios me los bendiga, que María me los arrope en el manto de madre, y los deposite en el corazón de su hijo, Jesús. Que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, en este tu programa de, Mientras el Mundo Gira. 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 Mientras el Mundo Gira.